El diario británico The Independent publicó este sábado su última edición impresa. Con las rotativas detenidas, el medio pasa a apostar exclusivamente por una versión 100% digital, una decisión adoptada tras la caída estrepitosa de sus ventas en los últimos años. Nacido en 1986, es el primer gran diario nacional británico que da este paso, ya tomado por otras publicaciones en España y Francia. Su directiva consideró la elección como una transición audaz y ejemplar para otros medios impresos.